Vamos a hablar del valor de las alianzas a partir de la experiencia de una entidad que se ha encargado de apoyar a empresas que trabajan los negocios bioinnovadores. Y me encuentro con Claudia Betancourt, ella es la directora ejecutiva de Biointropic. Claudia, con la bienvenida, cuéntanos por qué Biointropic es un referente en negocios bioinnovadores. Bueno, gracias, Biannet, por la invitación. Bueno, pues sí, Biointropic es una entidad líder, como lo decías, que estamos promoviendo la innovación abierta para que muchos actores nos integremos y le apostemos a hacer innovaciones en bionegocios o negocios bioinnovadores. ¿Por qué? Porque hay retos alrededor de cambio climático, hay retos en hacer transición, de consumir menos petroquímico y más renovable, en hacer seguridad alimentaria. Entonces, todo este tipo de retos pueden ser solucionados con negocios bioinnovadores. Claudia, y para que tengamos más contextos, cuéntanos cuáles han sido los logros de Biointropic acá en Colombia y en el mundo. Ok, Biointropic en el tema de bioinnovación está potenciando una temática que se llama biotecnología. Y con la biotecnología estamos buscando que hayan resultados de universidades de grupo de investigación que puedan llegar al mercado o estamos buscando que empresas tradicionales empiecen a innovar en este tema bio. En bioinsumos, en cosmética natural, en fitomedicamentos, en energía a partir de biomasa. Y en estas temáticas hemos acompañado alrededor de 500 empresas, cada una haciéndole un acompañamiento para poder que puedan lanzar estos productos al mercado, pero también hemos hecho estudios de mercado, estudios de inteligencia, tema regulatorio. Hemos acompañado más de 80 estudios, hemos hecho estudios de profetilidad e incluso hemos apoyado al gobierno nacional en ayudar a crear la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Claudia, gran parte del éxito de Biointropic como entidad es que ha desarrollado alianzas y qué otros aspectos han desarrollado para tener tanto éxito. Sí, bueno, entonces Biointropic Perse nació de una alianza, éramos 10 instituciones entre universidades y empresas con el enfoco de cómo un país que es agrícola de tradición lo poníamos a innovar y que se conectara con otras industrias, como lo decíamos, alimentos, cosmética, química y pharma. Esto tiene que ver un componente de investigación y desarrollante. Nos unimos estos actores para trabajar innovación y desarrollo. Pero también hemos trabajado alianzas con cámaras de comercio, alianzas con aceleradoras de negocio, alianzas con incubadoras, alianzas con cooperativas que apoyan el tema de productores porque finalmente ese trabajo colaborativo es lo que nos hace armar un portafolio potente y ayudar a hacer ese push para que muchos más de este tipo de negocios lleguen al mercado. Claudia, y hay mucho desconocimiento en términos tan importantes como biotecnología, biotecnología, bionegocios, bioeconomía. ¿Nos puedes dar un acercamiento a estos temas? Ok. Primero hay que partir de que Colombia es el segundo país en biodiversidad en el mundo. O sea, el primero es Brasil, el segundo es Colombia. Pero uno no se puede quedar solamente en biodiversidad. Y hay que darle valor agregado a esa biodiversidad para que finalmente pueda generar ingreso a diferentes comunidades y podamos generar impacto económico, social y ambiental. En el mundo, a nivel mundial, grandes países le están apostando a estrategias de crecimiento verde, a estrategias de bioeconomía. ¿Por qué? Porque finalmente es un planeta que tiene que buscar ser sostenible. Si todos no contribuimos a que manejemos de una manera adecuada los recursos, no sea solamente extractivista y acabar con la diversidad, acabar haciendo deforestaciones, estamos creciendo las zonas agrícolas, pero monocultivo. Todo esto está generando algunos retos grandes de sostenibilidad en el planeta. Y finalmente grandes naciones y países dijeron, no, tenemos que buscar la manera que hagamos un crecimiento más verde, más sostenible. Dejemos hacer la presión por recursos que son minerales que se agotan, petróleo se agosta y como a través de recursos naturales que se renuevan podemos empezar a hacer esas innovaciones. Pero la innovación es que podamos tener materiales incluso para hacer los celulares a partir de biomateriales o reemplazar el plástico que está contaminando los aguas y los mares y hacerlos por un plástico que sea biodegradable. Acá en Colombia incluso podríamos probar con temas de aguacate, de banano, que generan polímeros y se podría hacer apuestas de biopolímeros. Entonces ese gran reto, como es mundial, planeta, pero es un planeta que se baja a países y que se basa a regiones, pues Colombia tiene una oportunidad. Uno, porque es rico en diversidad, porque es rico en temas agrícolas, pero él tiene que apostar a innovar para que finalmente esas soluciones están en el mercado. Podríamos sobre este tema hacer una cátedra completa porque es muy importante para el planeta. Hablemos de los logros, pero como el tiempo es tan corto y ustedes han tenido tantos logros con empresas, hablemos primero de grandes empresas. ¿Qué logros han tenido en grandes empresas? Bueno, yo creo que con las grandes empresas hay un reto bien interesante y es el manejo de los residuos. O sea, todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo hacemos residuos? Tenemos volúmenes de lactosuero, volúmenes de gallinaza, volúmenes de desperdicios dentro de restaurantes. Entonces, ¿qué hacer con esto? Entonces, allí hay una gran oportunidad, incluso integrando temas de economía circular, ¿cómo aprovechas ese residuo? Un caso de una empresa que hemos liderado acá en Colombia era volúmenes de más de 500 toneladas de gallinaza y cómo a partir de la gallinaza podíamos empezar a generar bioenergía, generar biofertilizantes, e incluso nuestra apuesta es poder generar gas natural vehicular renovable a partir de la gallinaza. Bueno, y podemos mencionar la empresa porque incluso yo sé que esa empresa hace parte del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Sí, esa es una empresa con la que hemos colaborado que se llama Incubadora Santander, su marca es Huevos Quiques y pues para mí es una de las empresas abiertas a estos temas, o sea, si su negocio principal es huevos, pero que diga, oye, hay oportunidades de nuevos bien negocios a partir del residuo como la gallinaza o del residuo de la cáscara del huevo, o incluso para sacar ácido hilaruriónico, o el tema de aprovechar y capturar CO2 y hacer microalgas para alimentar las propias aves. Entonces ese es un enfoque también de hacer economía circular, aprovechar los residuos, que es una biomasa y que se vuelven nuevas oportunidades de negocio. Poderosísimo. Y hay muchas otras empresas grandes en distintos sectores de la industria. Ahora hablemos de esas empresas que están surgiendo o que ya llevan un tiempo. ¿Cuáles han sido esos casos de éxito que nos puedas mencionar? Sí, mira, hay acá un tema muy fuerte porque las principales empresas están ubicadas en Medellín, en Bogotá, en Cali, bueno, nosotros vamos para Barranquilla, pero las grandes empresas como Tractoras están en las principales ciudades, pero la diversidad ¿dónde está? En los territorios. Están en el Amazonas, están en el Pacífico, están parte de la región andina. Entonces, ¿cómo haces integración de empresas de territorio y las anclas, o bueno, las articulas con cadenas y con empresas de otros sectores? Entonces, ejemplo de ello, hemos trabajado con empresas locales del Putumayo, que están con especies de palmas exóticas como el azaí, el burití, y ese resulta que esas palmas son buenas para temas alimentarios y para temas cosméticos. Entonces, es cómo fortaleces esa empresa local, la integras con empresas de cosmética y de pharma, primero de Bogotá, Medellín, Cali, y después las integras con empresas de cosmética del mundo, y empiezas a hablar de una cosmética sostenible, una cosmética natural que sale de un ingrediente de la diversidad y que se incorpora en fórmulas cosméticas. Y es así como hemos acompañado y acelerado iniciativas desde lo local, integrándose con lo nacional y lo internacional. Bueno, ahora yo quiero, Claudia, que nos hables o que les des un mensaje a los empresarios que pueden trabajar este tema para que se vinculen con los bionegocios, con la bioeconomía. Sí, mira, nosotros podemos ser empresas tradicionales, en sectores tradicionales, agrícola, cosmético, pero hay una oportunidad de diversificar el portafolio, de enriquecerlo, puedes montar una nueva línea de negocio sostenible, una nueva línea de negocio verde, una nueva línea de negocio bio. Si soy una empresa química, pues me voy para la química verde. Si soy una empresa de cosmética, entro a cosmética natural. Si soy una empresa de alimentos, me voy a los alimentos funcionales ricos para la salud. Eso se vuelve como oportunidades de tu negocio central. Existe, pero existen otros segmentos de mercado que crecen incluso a tasas mucho más altas. Un negocio tradicional puede crecer a tasas del 3, del 7 por ciento. Los negocios o los bionegocios están creciendo a tasas de dos dígitos. Los biofertilizantes crecen a tasas del 17 por ciento. Bioinformática crece a tasas del 25 por ciento. Biosimilares al 35 por ciento. O sea, estos son los negocios emergentes que hoy necesita el país y el mundo para contribuir a estos temas de sostenibilidad. Muy bien, aquí ven por qué Biointropic es una empresa inspiradora y hace parte de nuestra colección historias de negocios altamente inspiradoras. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues estamos siempre prestos a todo tipo de colaboraciones. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.